PISTACHO Bueno, ya todo era broma, no he terminado el video acá Pero bueno, hoy día no vamos a hablar nada con Pistacho No sé por qué hice esa intro de caca Bueno, ahora sí pasamos al tema Imagínense mundo gamer Wow Cool Profesor, ¿qué entra en la prueba? Lo que entra son los personajes gamers Los personajes de Overwatch Y las consolas Pues bueno, muchas gracias Bueno, no quiero que el video sea muy largo Así que lo vamos a dejar hasta acá Espero que lo hayan aprovechado muy bien al máximo Espero que les haya gustado la intro Que se me ocurrió de la nada Y bueno, díganme en los comentarios Si les gustó este tipo de videos Y no es muy largo porque No quería subirlo Muy tarde y editarlo Porque ya se me está haciendo tarde el día Así que bueno Espero que lo hayan aprovechado muy bien Y nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Chau